¿Qué tengo que hacer para ser exitoso en la música? Y empezó, debes crear una comunidad Tienes que subir contenido Tienes que hacer promoción en TikTok para que vayan a tus plataformas Y te empezó a decir todo exactamente lo que tienes que hacer así Y dije, wow, es poderosísimo ¿Has creado alguna canción con chat? Sí, 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 sí De hecho, no, no, no Pero, a ver, aquí es donde viene lo interesante Porque claro, alguien ve el podcast y dice, wow Pero ya la inteligencia artificial está haciendo todo Pero damos dos pasos hacia atrás Y la conclusión sigue siendo la misma O sea, necesitas disciplina Necesitas muchos valores para ser exitoso Y por ejemplo, una canción como te hace Edgar Cabrera No te hace ChatGPT ni fregando O sea, ChatGPT te rima, te rima bonito Pero nunca, nunca vas a ver cómo hacer un punchline ¿Qué es un punchline? Es la frase que cierra una oración que te mata Entonces eso no te va a hacer nunca ChatGPT Porque ChatGPT va a conocer de pronto todo el contexto Claro, amigos, amigos para qué maldita sea Exacto Eso no te hace Claro, exacto Un ChatGPT Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, cuando A mí me han ido muchas, muchas canciones así que hemos descrito así Pero, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer Pointline Fue cuando empecé a hacer música con el D.B.A. Para el veredazo Y fue como que me gustaba cómo él empieza Oye, qué gran producción esa con el D.B.A. Sí Me pareció muy bacán Gracias, niño Al trabajar con el D.B.A. Él tiene muy claro así Él siempre decía así Los punchline Necesitamos aquí un punchline Ok, entonces ¿Qué es eso? Y ahí fue como que Tú vas contando una historia Y al final, yo qué sé De la octava línea Tienes que meter algo que encierre todo Y como que Uy, joder, madre Ay, 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 el corazón Claro, y es como que Dije, bien, bien Ok, quiero aprender eso Y empecé a aprender Y la primera canción que empecé a hacer Pointline Fue justo Tu mejor jugada de Eli Que lanzamos así Fue como que Y todo el mundo se quedó loco con esa letra Porque ya era otro Otro concepto bien diferente Y era como que yo Entendí A utilizar esas clásicas frases Que tú tienes en Facebook En Instagram Que ves así de las peladas Y Ir contando como una historia Así que va Porque la canción habla de No es fácil sonreír Cuando todo te señala Sé que no me merezco El dolor que me ha causado Y bueno, al final termina con Pues todos somos malos En una historia mal contada ¿Cuál? La canción de De Eli Bominguez Sí, la de Eli, claro, claro Entonces La letra es fuerte Sí Hay unas frasecitas por ahí Ya dice que son las frases de Facebook Claro Y ahí es donde Donde me di cuenta El poder de También de componer así Claro De tratar de De aprender a componer Ese tipo de canciones Y a raíz de eso Fue como que se desbloqueó Algo en mí De que dije Ok, este es otro universo Quiero aprender Entonces empecé a aprender Composición El tipo de rimas Que hay Full cosas así Y dije Voy a hacer que una de mis canciones Suene afuera O sea, que otro artista de afuera Me llame así Y dije Tengo esa meta Tengo esa meta Tengo que hacer algo Y lanzamos muchísimas canciones Y hoy en día Porque ponte Muchos ecuatorianos Copian a grupos de Perú Las canciones De Chile De todo lado Y Yo dije Sí se puede hacer O sea, el Esteban hizo Claro que no hizo una canción De él Hizo la de Donde Venderá un buen trago Con la papaya Que haga una canción Un grupo peruano Que era una canción De aquí de Ecuador Pero dijo Sí se puede exportar Así la música de aquí Entonces Ahí fue donde yo Empecé a trabajar durísimo Sacamos varias canciones Y dije Alguna de esas Va a ser el gancho Y ahora tengo como Unos 12 artistas Que me han llamado Oiga Dani Quiero una canción suya ¿Me puede autorizar Para grabar? Ñaño de una Hágale Porque necesitamos eso Eso es lo que Y por ejemplo Grupos que Todo el mundo copia De afuera Y Ver que asoma Un Dani Villacís Autor Así es como que ¡Wow! Fue brutal Pero O sea fue con Con mucho trabajo Y estrategia también O sea tratar de De ir como que A varios A varios puntos Y uno de esos O sea lanzar varios hilos Y uno de esos Es del que engancha ¿Qué es lo que necesitaría Alguien que quisiera Trabajar contigo? Es decir La pregunta Mejor definida ¿Puede trabajar Cualquier persona Contigo? ¿Qué es lo que tú Buscas en una persona? Porque supongo Que ya ahorita Por la demanda También de trabajo Que tienes Ya no es de trabajar Con cualquiera ¿Me explico? Claro Más Exacto Como tú dices Es más por demanda O sea Literal me escriben Porque ya no estoy Ahorita trabajando Solo con artistas De aquí de Ecuador Sino ponte Se me pegaron Estos videos De Facebook Y es como que Tengo un full Artistas de México De Estados Unidos Que bueno No son de Estados Unidos Sino son ecuatorianos ¿Cuál crees Que es la canción Que jaló Todos estos artistas Extranjeros? Los covers Que he estado haciendo Con el celular Así fue bien raro Porque Sí Claro O sea tu propio Contenido Exacto Y tú no has pensado En ser artista Cantante O sea bueno Músico ya eres Artista ya eres Pero cantante Sí Sabes que Ahorita estoy lanzando Estoy haciendo mi disco Estoy haciendo como 10 canciones Con algunos cracks Así de aquí de Ecuador Y bueno Ya me lleno de ver De hecho De pronto Para los A los que ya salga Este podcast Este podcast Va a salir Sí En 10 días En 10 días Ya Entonces hasta eso Ya se está estrenando El nuevo tema Bien Y qué es lo que sientes Y qué es lo que esperas De esta nueva faceta Claro Porque como ya va a salir Ya va a estar en el aire Más bien Cuéntanos Claro Claro Sí Bueno Lo que El primer tema Que está saliendo Es un gozo Porque Ahí es como que La esencia mía Que era de todo Ahorita por ejemplo Todo le trato De hacer Skat Chicha Porque es como que Me gusta full Y Y una vez Un amigo me dice Oye Chécale esta canción Y empieza la de La de Weekend Y una vez Y yo dice Oye Se escucha vacancísimo Cachas digo Que fuera hecho aquí En Ecuador No es que Sea borracho Es que Estoy despechado Por la culpa De una mujer Y güey Yo es como que Te flechas Y digo Cachas O sea Si fuera así Entonces el contenido Que estoy diciendo Es como sonaría De Weekend Si fuera así Y para salir la canción Y todo eso No vas a pegar un montón Claro porque Estás cogiendo como música Hiper popular Mundialmente Con analogías Frases Cosas de Exacto Porque digo Es que ahí sale Guambra Sé que te llamé Pero no contestaste Cosas así de Y ojo aquí Quisiera decir algo Súper importante Pero para mí La originalidad Al final del día Es lo que haces tú Que es conectar cosas Que son súper Como no relacionadas Y sacar algo Que aparentemente Es completamente nuevo Pero al final del día Siempre te ha inspiración En algo Te explico Porque para los que dicen Ah es que este Danny Está copiando a The Weekend The Weekend Le copió a alguien más Claro O sea estamos de acuerdo Y ese man Alguien más Entonces Y de hecho Es digamos Solo esa canción La que está así Hecho Como parodia Ajá Entonces De ahí están Las otras nueve canciones Que están Como que Desde cero ¿Cuál es tu favorita? Mi favorita A ver Es una que Habla sobre que Yo estoy Ya Se llama Ya me cansé De ser soltero Porque Digamos que tú te peleas Y eso Le bromea Así a mi señora Digo Chita Quiero volver Así a Como estaba antes Le decía así Estar con Con las peladas Que no sé qué Y digo La cara de Angie No es total Y le he dicho así Pero digo ¿Qué pasa que Ya no soy el mismo De hace De cuando estaba En ese entonces Y digo ¿Qué pasa que ahora Me aburro? Porque me pasó Que en una fiesta Que Quique me invita Yo era aburridísimo Así todos así Prendidazos Escuchando reggaetón Como ya me quiero ir a la casa Quiero ir a dormir Con mi estucita Sí, sí Como quisiera estar así Con mi hijita Digo así Es como que ya me cansé De estar soltero así ¿Ya? Y traté de olvidarte Y no puedo Algo así Y es como que Y esa es tu favorita Sí, y es como que La que más me Más personal es Porque realmente Es lo que me está pasando Así como que No, ahora ya tengo otra vida Y es como que Tengo que aprender a ¿Y cuál es la que tú piensas Que más va a pegar? La que tienes la corazonada Que esta es la que Híjole Eh Ah Vamos a ver si tiene la corazonada Aquí que sea la patada Claro, claro, claro ¿Cuál puede ser? Una que Porque has venido declarando Muchas cosas Que han venido pasando Eventualmente Sí Es como que ¿Cuál es la que piensas? A ver No sé, a ver Hay una que dice Que te voy a buscar Hasta el fin del mundo Así puedo ir océanos Lagos, volcanes Todo así Y es como que Me hiciste algo Que hace que siempre Te vaya a buscar así Y hasta donde Si tengo que morir Me moriré así Pero por encontrarte así Pero Es como que Y es un folclore Esca Es como un tipo Folclore así Bien, bien chévere ¿Y piensas que va a pegar Por la letra? Por el ritmo? Por... Digamos que Porque es el tipo de música Que ahorita Me identifica así Porque es una Es un folclore así Bien, bien bailable Súper rápido Y combinado con Esca Entonces es como que Eso es lo que ahorita Me gusta full Y no sé Siento que Esa es mi favorita Digamos Y pienso que Esa es la que Está un mix bien interesante Sí Esca con folclore Folclore y todo así Bien original Tal vez de pronto Lo que estamos haciendo Con Divien Alguien como tú Ojalá que te enamores De alguien como tú Para que veas Lo que se siente Voy a llorar Oye Regresando a la pregunta Que te hacía Dani Ahorita ¿Cuáles son tus filtros Para que alguien Trabaje contigo? Sabes que La nota es que Yo veo bastante ahorita Las redes Cómo se mueve Porque un amigo Sí me dijo Puedes tener Unos mil seguidores Así Unos Bien poquitos seguidores Pero ya O sea El hecho de cómo tú Te estés mostrando Muestra El camino que vas a tener Así Porque Porque El camino que vas a tener El camino que vas a tener